Amigos de Ganadería.com, bienvenidos a este resumen de la semana. Estas son las breves del sector ganadero. Durante el último sexenio, México subió a un lugar como principal productor de carne de res a nivel mundial, ubicándose en la quinta posición, con más de 2.2 millones de toneladas registradas al cierre del año pasado, de acuerdo con cifras de agricultura. Esta semana, en su columna Análisis de Carne y Hueso, Gerardo Rodríguez, de la USNIP en México, habló sobre la estrecha relación que guardan la industria cárnica y una alimentación sana, nutritiva y de calidad para el consumidor. Los invitamos a leer su comentario completo en nuestra sección de análisis y opinión. Colima y Jalisco iniciaron una colaboración enfocada en mejorar su estatus sanitario ante el USDA, esto con el objetivo de certificarse y retomar sus exportaciones de bovinos en pie hacia Estados Unidos. Ganaderos sinaloenses denunciaron que las empresas pastelizadoras Lala, Sello Rojo y Lechiyaki están adquiriendo el lácteo de otros estados, incumpliendo con el compromiso establecido con los productores locales al momento de iniciar sus operaciones en la entidad. En la escena cita destacaron la importancia de que el sector pecuario adopte el concepto una salud a lo largo de todos sus procesos productivos, ya que esto se traducirá en alimentos sanos e inocuos, que cumplan con los compromisos hechos con los mercados nacional e internacional. Gracias por acompañarnos en la breve de Sector Ganadero, ahora ya están bien informados que pasen excelente fin de semana. Gracias por ver el video.